El Parque de Jordan Estamos en un parque de Jordan y los chicos de la guardería trajeron todos sus trineos y se vinieron a glisar Allá está Marty parado y ahí hay un carambolage de trineo Atención Ahí viene Marty Y ahí pasó ¡Aló Marty! Allá hay otros amigos, haciendo bolas de nieve gigantes Y bueno, estos son todos los chicos de la guardería Dos alitas, dos o tres alitas de la guardería, ¿no? Tres